Yo os voy a hacer un comentario muy sencillo. Fue tan bueno el partido de Cristiano Ronaldo ayer, que el mejor de Bélgica fue Vermaillen. Un central cojo, cojo, de 36 años, cojo, de 36 años, que hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso, con Cristiano fracaso. ¡Cojo! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo creo, yo creo que debiste ver mejor el partido. ¿Qué vas a contestar, Álvaro Morales? ¡Gracias!